El exdirigente del PRD en Escárcega, Carlo Cruz del Ángel, junto con un comisario giral y otra persona, fueron desalojados de los comercios que mantenían desde hace varios años frente al Hospital General. Estas personas tenían rentado parte del predio pero quisieron apoderarse de todo el lugar con un documento apócrifo, lo que no permitió la verdadera propietaria. Tras la intervención de las autoridades y en una reunión con todos los involucrados, se les aclaró a los tres arrendatarios que la propietaria del predio de 25 metros de frente aproximadamente, era la señora Berta Pérez Camilla y el supuesto documento presentado por ellos era falso, por lo que deberán desalojar ahora el predio y solo se quedarán temporalmente con el espacio que tienen rentado, pero deberán desocuparlo también cuando se construya la banqueta.